Es más bajo un poquito de agua, es lo que tú no te preocupes, tranquilo Qué rica mi agua Tú tranquilo compadre, no te presiones Qué rica mi agua, qué rico mi agua, oh qué rico Sí, yo creo que sí Tome agua saludable, chad, muy bien, muy bien, sí señor Ahorita, ahorita Water break Golazo 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 Como de adentro, Alecillo Golazo Adentro Tiene que nacer Golazo 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 Tres, el uno multiplicado por tres. Dos más uno. Tres. Uno, uno, uno. Más otro uno. Tres. O sea, cuatro menos uno. O sea, dos más uno. Ya lo dije yo, pero tres. O uno más dos. O dos y medio más medio. O cinco menos dos. Dos, tres cuartos. Dos, tres cuartos más un cuarto. O cincuenta y siete menos... Cinquenta y cuatro. O mil doscientos... Tengo... Déjame, déjame. Setecientos puntos para mi equipo. TresERS Cuidado el mapa! El Mpar Monday! Tiene más porque... Cuidado. Me quedo, me quedo, me quedo... Yo nunca me quedo atrás! Yo no que me caiga tres